hola bueno vamos a hacer estos ejercicios que tienen que ver con lo del cambio de variable los que vamos a trabajar son del libro de minovich aquí está la lista de ejercicios que vamos a trabajar hoy y la idea es poder mostrar cómo vamos a identificar cuál es el cambio variable adecuado vamos a comenzar con la primera este que tenemos acá x por 2x más 5 elevado a la 10 diferencial de x porque sé que puedo utilizar un cambio de variable bueno porque si yo derivo esto que está aquí 2x más 5 que es un polinomio me va a dar una constante que es 2 entonces eso me va a permitir o eso me va a indicar que aquí no hay ningún problema y voy a poder continuar con el cambio variable pero cuál es la intención del cambio de variable la intención simplemente es que como esto está elevado a la 10 nos quede un poco más cómodo porque si no tendríamos que desarrollar el producto notable de grado 10 entonces cómo se hace el cambio de variable tomamos todo este argumento y lo llamamos u ejemplo o sea u igual 2x más 5 al derivarlo nos da 2 diferencial de x entonces donde está diferencial de x debemos terminar de despejar acá y vamos a colocar diferencial de u entre 2 o sea esa es la sustitución es decir esto nos va a quedar en vez de 2x más 5 elevado a la 10 como todo eso se llamará u entonces nos va a quedar igual a la 10 el diferencial de x se va a cambiar por diferencial de u entre 2 ahora está que vamos a sustituir acá donde está x bueno desde nuestro cambio de variable original vamos a despejar a x para saber qué es lo que vamos a sustituir fíjate el 5 que está sumando a restar para acá y luego el 2 a dividir 1 menos 5 entre 2 este sería el despejo o sea partiendo de aquí despejo a x que es lo que tengo acá para sustituirlo acá 1 menos 5 entre 2 entonces esta integral se transforma en esta te repito entonces primero porque el cambio de variable porque no quiero elevar esto a la 10 como un producto notable fíjate que aquí simplemente me quedó u elevado a la 10 ahora esta x que está acá no me genera ningún problema porque yo podré despejarla de acá y entonces me queda esto que es lo que está acá 1 menos 5 entre 2 y cuando uno deriva y le sobrevive una constante lo que uno puede hacer es despejarla diferencial de u es 2 veces diferencial de x entonces despejando el diferencial de x sería de u entre 2 hecha la sustitución que es lo que queda hacer bueno vamos a analizar lo que nos quedó ahora como esto es u menos 5 por u a la 10 yo puedo hacer una distributiva también estos dos denominadores los puedo multiplicar me va a quedar un cuarto y lo podré sacar de la integral como una constante sale el 1 cuarto hago la distributiva u a la 11 menos 5 u a la 10 diferencial de u ahora esta integral como es una resta a veces es conveniente separarla en dos integrales pero como estas son integrales muy sencillas o sea tengo u a la 11 y tengo u a la 10 simplemente las voy a resolver y luego sumaré los resultados entonces me va a quedar un cuarto que es el que está fuera de la integral la integral de u a la 11 acuérdate que si tengo una variable a una potencia le sumo 1 y divido entre ese mismo número lo mismo va a ocurrir acá como tengo u a la 10 u a la 11 sobre 11 el 5 como es una constante y está multiplicando queda en la integral y se le agrega la constante de integración ahora que hay que hacer regresar el cambio recuerda que el cambio original era u igual 2x más 5 entonces lo que hacemos es simplemente donde está u colocar 2x más 5 y ahí terminará nuestro trabajo un cuarto 2x más 5 elevado a la 12 porque estoy regresando a mi cambio entre 12 menos 5 2x más 5 elevado a la 11 entre 11 y todo esto más la constante entonces esta es la primera integral de cambio variable que estamos haciendo del libro de Minovic es el ejercicio 1192 te lo envío espero entonces alguna pregunta para continuar con el siguiente gracias